MÚSICA MÚSICA ...porque la Serena Corte de Justicia de Carlesín no es conciencia para conceder la indemnización a los hermanos y es la dependencia económica de justicia. En este caso nos fue demostrado que poco importa que la parte creyente haya solicitado un peso de manera simbólica. Primero, declara culpable al ciudadano Helvin Williams de violar los artículos 299 y 302 del Código Penal Dominicano, que tipifica y sanciona el crimen de padecimiento entre el juicio de Leopsito y Largo Gil de la Cruz, quien era su padre legítimo. En consecuencia se condena a cumplir la pena de 30 años de reclusión mayor a ser cumplidas en el Centro de Corrección y Habitación Vista del Valle de esta ciudad. Segundo, acogen cuanto al fondo de manera parcial la constitución incerellente y autor civil incubada por el señor Gracielo Gil de la Cruz. Nos sentimos bien, gracias a Dios que el Ministerio Público tomó su mano y le dio 30 años de prisión a ese asesino que le quitó la vida a su padre. Gracias al Ministerio Público, gracias a Víctor Faña, que fue un defensor de nuestra persona.